Hi there, how are you doing? En el vídeo de hoy vamos a ver la preposición de en español y cuáles son sus equivalencias en inglés. Bien, en español nosotros usamos la preposición de en múltiples ocasiones. Pero en inglés, digamos que para cada contexto, para cada ocasión, se necesita una preposición o una estructura diferente. La que tendemos a poner todos cuando escribimos en inglés y queremos decir de, pues nuestra primera tendencia es poner of. Pero a veces se puede poner of, pero otras veces no. Hay que recurrir a otras preposiciones o a otras estructuras. ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos of, luego from, luego about, luego genitivo y luego sustantivo adjetivado. Vamos a ver en primer lugar of, que se puede traducir por de, pero ¿en qué contextos? Pues vamos a verlo. Cuando hablamos de materiales, metal, madera, oro, etcétera, utilizamos of significando de en español. Por ejemplo, this table is made of metal. Esta mesa está hecha de metal. También usamos of, con el significado de en español, cuando hablamos de posesión con cosas. Cuando las cosas poseen algo, otra parte de ellas. Por ejemplo, the roof of the house, el tejado de la casa. Of the house, de la casa. También ocurre con la causa de enfermedades. Por ejemplo, he died of cancer. Él murió de cáncer. También ocurre con superlativos. John is the tallest of them all. John es el más alto de todos ellos. Of the mall. También usamos of en inglés, significando de, con fotos, cuadros y pósters. Por ejemplo, this is a photo of my mother. Esta es una foto de mi madre. Es decir, es una foto en la que aparece mi madre. En ella, en la foto, aparece mi madre. Y no hay que confundirla con This is a photo from my mother. Esta es una foto de mi madre, pero en el sentido de que me la envió ella, o me la ha dado ella, o la he recibido en herencia de ella, etc. Bien, significando de, tenemos también from. En primer lugar, para indicar origen, de dónde viene algo, el origen de algo. Por ejemplo, I'm from England. Yo soy de Inglaterra. Es decir, provengo de allí. A photo of my mother. Una foto de mi madre. De mi madre en el sentido, como hemos visto antes, que me la envió ella, o que me la ha dado ella. An email from my uncle. Un email, un correo electrónico, de mi tío. Es decir, que me lo ha enviado mi tío. También tenemos from, con el significado de, en periodos de tiempo o recorridos de espacio o distancia. Por ejemplo, the lesson is from five to six. La clase es de cinco a seis. Or, I went from London to Manchester. Fui de Londres a Manchester. So, from, from. Significado de. También tenemos about o on, con el significado de. Especialmente cuando hablamos del contenido, lo podemos traducir por de o sobre, de un trabajo, de un artículo, de un libro, de una película, etc. Por ejemplo, this book is about gardening. Este libro es sobre jardinería. O, he wrote an article about politics. Escribió un artículo sobre política. También, para el significado de, tenemos en inglés, el genitivo. Famoso apóstrofo ese o apóstrofo solo. Por ejemplo, this is Jane's boyfriend. Este apóstrofo ese es de, en español. Boyfriend, novio de Jane. ¿Ok? En sentido inverso al español. Tenemos el apóstrofo ese, significando de. De, de posesión. Fijaos en este caso, tenemos un de, la preposición de en español, oculto, que no está en ningún sitio. This is a car race. Esto es una carrera de coches. Tendríamos aquí un de, que no está. Y al revés. This is a race car. Esto es un coche de carreras. Tendríamos aquí un de, oculto. Y la traducción es inversa. Carrera de coches. O coche de carreras. Bien, vamos a ver ahora otros casos en los que nosotros en español traducimos de, aunque en inglés se ponga otra preposición distinta de of. Por ejemplo, something to. Give me something to eat, please. Dame algo de comer o para comer. También tenemos la preposición on en varios contextos. Significando de en español. Nosotros decimos de y ellos dicen on. Por ejemplo, on holiday o on holidays. On vacation, que es lo mismo. Vacations, más utilizado en inglés americano. On duty, de servicio. On call, de guardia. Vamos a ver ejemplos. My parents are on holidays in Paris. Mis padres están de vacaciones en París. The police agent, the police agent was on duty. El policía estaba de servicio, estaba trabajando. The doctor was on call at the hospital. El médico estaba de guardia en el hospital. Es decir, de vacaciones, de servicio, de guardia. Nosotros decimos de y ellos dicen on. Y bien, vamos a hacer un fill in the blank exercise. Un ejercicio de rellenar huecos. En el que vamos a intentar poner la preposición de en español. Pero, ¿cómo se pondría en inglés? También es un buen momento para suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y recordad que tenéis un link para hacer el ejercicio tranquilamente abajo en la descripción. Ok, vamos allá. Number one. I watched a documentary nature. En este caso es on. Vi un documental sobre o de naturaleza. Ok. Caroline House is huge. Aquí en realidad el hueco es para poner algo que describe el genitivo sajón en inglés. ¿Y qué era eso? Pues el apóstrofo y la S. Caroline's house is huge. La casa de Caroline es enorme. Number three. The door, my room, is made wood. Bien, aquí hay dos que también significarían de en español. Es decir, la puerta de mi habitación. En este caso sería of. Is made of. También of wood. Ok. La puerta de mi habitación está hecha de madera. Number four. The woman died a heart attack. Died. Oh. A heart attack. La mujer murió de un ataque al corazón, de un infarto. John is the most intelligent of them all. Of them all. John es el más inteligente de todos ellos. Where was Jennifer born? ¿Dónde nació Jennifer? Is she australia? Es ella de australia. Is she from australia? Ok. ¿Dónde nació Jennifer? ¿Es ella de australia? This email is my uncle. Es decir, este email es de mi tío. Me lo ha enviado él. Por tanto, from my uncle. Ok. Number eight. I have a house. It's in the country. It's in the country. Está en el campo. Luego, ¿qué tipo de casa es? Es. Tengo una. Country house. Tengo una casa de campo. Ok. Number nine. She is holidays in the USA. Ella está de vacaciones en los Estados Unidos. She is, ellos dicen, on holidays in the USA. Y eso es todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. 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 No more war. No more hunger. No more crime. No more...